¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Audi RS 6 Avant GTI, como dice aquí el título 630 CV y setup de carreras para ser tan rápido como Ferrari es puro sangre bueno, como sabemos solamente se van a construir 660 ejemplares de esta variante, cada uno tendrá un precio superior a 205 mil euros algo así como 203 millones de pesos chilenos y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este año 1024 viene bastante cargado de lanzamiento de la marca automotriz de los cuatro aros, la alemana Audi así como la actualización de su berlina totalmente eléctrica, el e-tron GT y la llegada del Q6 e-tron un nuevo SUV enchufable del que pronto se va a hablar aquí en esta misma página web Carandrever España y bueno, afortunadamente no se olvidan de los automóviles tradicionales, los de gasolina, sabedores que el futuro pasa porque cualquier coche porte una batería y bueno, por eso lanzan el nuevo y exclusivo RS 6 Avant GT una variante mucho más radical del RS 6 Performance que posee detalles especiales del tipo del tipo con un alerón prolongado, unas llantas blancas que tienen 22 pulgadas y una potenciación de su profulsor tipo V8 TFSI bueno, el RS 6 Avant GT está inspirado en el concepto RS 6 GTO Concept del año 2020 en el que 12 aprendices de la marca Audi trabajaron a fondo para recrear el Audi 9040 GTO año 1989 bajo el prisma actual del diseño y la tecnología y bueno, precisamente el RS 6 GTO Concept hereda diversos elementos de diseño y bueno, como sabemos este modelo presenta aquel look futurista que se puede acompañar con dos juegos pegatinas y bueno el primero de ellos combina los colores tradicionales de Audi Sport junto con un acabado Arcona White y bueno, en el caso de elegir tonos exteriores gris nardo o negro mitos estos adhesivos van con negro y gris y se acompañan con llantas con pintura negro mate que esta vez tienen como potencia 22 pulgadas y bueno el capó en todo caso está hecho con fibra de carbono y se prescinde con los rails del techo y bueno dentro el negro se ve realzado por diversos detalles con color rojo y cobre como las costuras de su volante, los laterales de la consola central el reposacabeza central y la alfombrilla con la descripción RS 6 GT y bueno, todo eso está acompañado con los nuevos asientos RS que combinan cuero y piel dinámica con la inscripción RS 6 GT debajo de los reposacabezas y una placa con el número de serie de esta variante que está limitada a solamente 660 unidades y bueno, para moverse este modelo utiliza la última actualización de su motor tipo V8 TFSI de 4 litros que tiene como potencia 630 CV y bueno, la tracción integral 4 está tarada al 4060 aunque si se detecta una pérdida de motricidad el sistema es capaz de enviar hasta el 70% del par máximo hacia el eje frontal y del 85% el posterior y bueno, y eso se habla que 850 Nm disponible entre 2300 y 4300 revoluciones y bueno, la suspensión helicoidal ajustable viene como equipamiento serie una tasa de resorte más alta, amortiguadores triplemente ajustables y estabilizadores más rígidos, 30% más rígidos en la parte frontal y 80% en la parte posterior y bueno, los cuales garantizan un menor balanceo en la carrocería las herramientas para su manejo y las instrucciones para realizar los ajustes también se encuentran incluidos y bueno, los servo carbocerámicos también forman parte del equipamiento serie así como sus neumáticos marca Continental modelos por Contax 7 medida 285 x 30 R22 bueno, estas ruedas permiten que la distancia frenada sea hasta 2 metros más corta y bueno, todas estas soluciones son fundamentales para que este modelo tenga como aceleración de 0 a 100 km por hora 3,3 segundos y tenga como velocidad máxima, o sea, velocidad punta 306 km por hora y bueno, otro dato a tener en cuenta, rosa los 200 km por hora desde parado en tan solo 10,5 segundos y bueno, las prestaciones de este modelo son prácticamente idénticas a la de un Ferrari puro sangre que tiene casi 100 CV y un motor tipo V12 de 6,5 litros y bueno este modelo es un automóvil creado para despedirse del actual RS6 a van de gasolina se trata de una versión limitada de la que se van a producir solamente 660 ejemplares para todo el mundo cada una con un precio superior a los 205.000 euros todavía no se confirmó el número de ejemplares que va a llegar a España donde es esta misma página web Carandrever España pero se calcula que será entre 10 y 30 y bueno como dato curioso, este modelo no se fabrica en la planta de Necarsul una vez terminados los procesos de construcción de carrocería y pintado estos modelos van a Ballinger-Hofe donde se ensamblan los modelos R8 y E-Tron GT el montaje final es llevado a cabo por 7 empleados especializados y bueno, cada vehículo pasa un día entero allí porque todas las especificaciones propias del GT se montan a mano y bueno, esto incluye el capó, los pasos ruedas, las tapas de los balancines el doble alerón, spoiler como quieran decirle los faldones frontal y posterior y la suspensión helicoidal ajustable y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!